Júvenes, famosas y rivales, pues te voy a preguntar si tú lo consideras así, pero te cuento antes que Lucero Mijares y Ángela Aguilar siguen dando de qué hablar, esta vez porque ellas están comenzando sus carreras artísticas a paso firme, a paso de vencedores. Entonces ambas también han conquistado el corazón de todos sus seguidores gracias a su talento, a esa inigualable voz que tienen, pero también gracias a ese carisma que han mostrado durante lo poco que llevan de carrera. Estas jóvenes cantantes tienen muchas cosas en común aunque ustedes no lo crean y por eso han comenzado a compararlas mucho entre ellas, a comenzar a hacer esta rivalidad. Son las hijas menores de importantes personalidades de la escena musical mexicana en primer lugar y las dos obviamente están comenzando con su carrera artística. Entonces ya de inicio de plano esto ha generado que las coloquen allí como una especie de competencia, aunque provienen de familias de intérpretes, ellas han tratado de hacerse su propio espacio dentro del mundo del entretenimiento para que no vengan a decir que están apadrinadas de alguna manera. Pero en cuanto a los puntos que te quiero compartir que tienen en común y que quizás no sabías, estos han provocado que las comparen, que las rivalicen incluso en algunos medios de comunicación. Y es perfectamente normal, es algo que ocurre siempre en el mundo del espectáculo y más si son unas jovencitas que están iniciando en el mundo artístico. Ambas han contado con el apoyo de sus respectivas familias, esto para hacerse un espacio dentro de lo que ellas quieren hacer que es la escena musical. Y ambas son las menores de la familia, las hijas menores de la familia. Estos son puntos que coinciden y que hacen que las comparen aún más. Cada una también ha destacado en las plataformas digitales, hablando en este caso de las redes sociales, donde resaltan sus personalidades. En el caso, por ejemplo, de Ángela, ella ha realizado más de mil publicaciones a través de su cuenta oficial de Instagram y ya cuenta con 6 millones de seguidores porque ella realmente es muy, muy activa a través de esta plataforma. Cada día está posteando una fotografía diferente, generando contenido para que la gente interactúe con ella. Mientras, el caso de la hija de Lucero y de Mijares, pues ella arrancó recientemente en las redes sociales, en el caso de Instagram, en el mes de febrero de este año. Y a partir de entonces, ella solamente ha hecho 6 publicaciones. Pero con tan solo 6 publicaciones, ya cuenta con 138 mil seguidores. O sea que van muy, muy bien encaminadas. Otro punto que tienen en común por el cual las comparan y las rivalizan sería la potencia de su voz. Porque es algo que las ha caracterizado muchísimo. Se han presentado, una se presentó con su abuela, otra se presentó con sus padres. Y han generado mucho, mucho de qué hablar en torno a sus presentaciones. Y también actualmente los fanáticos de la nieta de Antonio Aguilar pueden disfrutar de la música de esta jovencita. Porque ella suma 5 producciones discográficas en toda su trayectoria. Y aunque el caso de Lucero no es igual, porque ella aún no ha hecho ningún lanzamiento público de ninguna producción discográfica. Todos sus fanáticos están allí a la espera de que pronto les regale esto para poderlo disfrutar. Así que hay que disfrutar. Así que quiero que ustedes me digan cuál de las dos es su favorita. Déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.